Hola, ¿qué tal? Les saluda Gladys Pastor en su segmento ¿Cómo, cuándo y dónde? Este fin de semana, como de costumbre, siempre hay algo que hacer en la ciudad de las luces y para muestra, un botón. Comenzamos con un festival de música para mañana viernes, donde se presentarán artistas como, por ejemplo, Taylor Swift, Nicki Minaj, Ariana Grande, Usher, entre otros más. Dicho festejo también se celebrará el día del sábado, pero con diferentes artistas. Para el sábado durante el día, se llevará a cabo la corrida que se dice ser la más colorida del mundo, ya que durante el camino te llenarán de diferentes tintes de color, definitivamente algo muy familiar y muy divertido. Y si lo tuyo son los carros Lowriders, pon atención porque para el domingo, Llega el Lowriders Super Show a nuestra ciudad con más de 500 espectaculares carros con estilos muy diferentes, música, comida y mucho entretenimiento. Así que ahí tiene las opciones para este fin de semana, usted elige. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.